María, un gusto saludarte, muy buenas tardes, bienvenida nuevamente a Clic Televisión, a los tiempos, ¿Ah? Que podemos tenerla acá en nuestro espacio de noticias. Estimado Julio, muchísimas gracias, un saludo como siempre cariñoso a todos a todos mis milagreños, mis milagreños, a todos los bueyesenses, qué gusto poder estar con ustedes, muchísimas gracias por la apertura, como siempre, estos medios para poder contar las cosas como son la verdad, la bancada de UNES, siempre va a estar en defensa de tus derechos, a contar las cosas como son, gracias. Bueno, eso se trata y y bueno, no sin querer ser tan fuerte, pero esto es la intención es llegar a un entendimiento y sobre todo escuchar las dos partes, no solamente una parte, sino ambas partes para que la comunidad determine, ¿No? Qué entiende o a quién le cree. Ana María, ¿Qué pasó? Vamos a empezar directamente, ¿Por qué se salieron del hemiciclo? ¿Por qué se salieron de la asamblea cuando los votos eran importantes? Nadie. Que se que vaya o que se anule o que se archive esta ley. Nadie se salió del hemiciclo, la bancada de UNES, vuelvo y repito, siempre responsable con la ley y con el compromiso ante el pueblo ecuatoriano, pero hablemos de lo que sucedió en el pleno de la asamblea. Tenemos que conocer sobre el procedimiento parlamentario, y aquí es un llamado a la ciudadanía a decir basta de la desinformación, se brinda micrófonos, espacios, a personas que solamente desinforman y que siempre termina siendo culpa de UNES. Basta ya, basta, en serio, basta el engaño. ¿Qué sucedió ese jueves, ese viernes, en el pleno? Primero, la primera moción que presentó el oficialismo, entiéndase, creo, el asambleísta Jaramillo, mocionó, y la ley lo permite, lo voy a mencionar, el artículo sesenta y dos de la ley orgánica de la función legislativa, él mocionó la aprobación del proyecto íntegro de la ley, entiéndase, la ley Virgen, tal cual como le envió el presidente, ni siquiera mocionó el informe de mayoría, que es lo que la comisión se tardó sus días, sus treinta días, que le da la ley para debatir, escuchar, llegar a consensos y presentar su informe mayoría. No, el oficialismo, creo, mocionó la aprobación íntegra del proyecto. ¿Y qué le dijo el pleno a la asamblea? Entiendas, esto es lo que no dicen los opinólogos, los denunciólogos, y qué mal, porque hay que decir las cosas como son. ¿Qué le dijo el pleno a la asamblea? ¿Qué le dijeron? Unos ciento treinta y siete asambleístas les dijo no al proyecto íntegro, al proyecto Virgen, le dijo no. Acto seguido, ¿qué es lo que sucede? El Partido Social Cristiano, a través de su asambleísta Torres, mocionó negar el informe de mayoría, ese informe que trabajó la Comisión de Desarrollo Económico, y que a su vez se dé paso al informe de minoría que presentó la bancada unes. Un informe sí le daba una alternativa al gobierno, un informe que pensaba en el pueblo ecuatoriano, en no golpear a la clase media, en no golpear a las mayorías, y sí, por favor, cuando hablamos de sumar el hombro, que contribuyan los que más tienen, esos trescientos grandes grupos, en donde sí se iba a recaudar más ingresos, que era lo que proponía el proyecto íntegro o virgen, como lo quieran llamar, del ejecutivo. ¿Qué dice el Pleno de la Asamblea? Niega el proyecto, el informe de mayoría, y da paso a la votación del informe de minoría. El Pleno de la Asamblea. Pero, ¿por qué no pasaron a dar a la votación de la petición del asambleísta, de la, del ponente? ¿Por qué no votaron? O sea, votaron el de minoría y no votaron. No, 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 estimado Julio, te estoy comentando el orden de prelación, cómo se dieron las cosas, ese es el problema, sale despacio a denunciólogos, a opinólogos, a expertos, que lastimosamente desinforman y no comentan las cosas como son. Primera moción, el ponente designado por el presidente de la comisión, el señor Novoa, designó al señor Jaramillo, de creo, y el señor Jaramillo, en potestad del artículo sesenta y dos de la ley orgánica de la condición legislativa, mocionó la aprobación íntegra del proyecto. Lo lógico que se esperaba era que se emocione el informe de mayoría, pero no, él dijo, no nos importa, se puede interpretar así, no nos importa todo lo que se haya discutido en la comisión y queremos que se vote el proyecto tal cual como lo envió el presidente. ¿Y qué le dijo el pleno? No. Acto seguido, Partido Social Cristiano dice, bueno, tenemos el informe de mayoría, que está basado en el proyecto de ley. ¿Y qué le dice el pleno? Porque la moción dice, niéguese el informe de mayoría. ¿Y qué le dice el pleno? No. Lo vamos a negar, Partido Social dice, sí, neguemos el informe de mayoría, niega el informe de mayoría, y en esa moción dice, demos paso al informe de minoría. Tercer acto. En ese momento hay un, el asambleísta Jarrín de Unes pide una reconsideración que es como una especie de candado, para que ya no se cambie esa votación. Digamos que si... Pero no alcanzó los votos. ¿Perdona? Pero no alcanzó los votos. ¿Cómo que no alcanzó los votos? El proyecto de mayoría, la moción de mayoría, se le dijo no, lo matamos. Se mató el proyecto original, íntegro, se mató el informe, se negó el informe mayoría, y se da paso a votación el informe de minoría, que es la última instancia de ley que nos queda. ¿Y qué le dice el pleno de la asamblea al informe de minoría? ¿Qué es lo que tú esperas? Bueno, lo único que queda de proyecto de ley en un informe de minoría es que el pleno tal vez le diga que sí. El pleno le dijo que no. Entonces la ley fue aniquilada en tres. Pero eso es lo que los denunciólogos, los opinólogos, los expertos no dicen. Pero, ¿qué es lo que sucede después? La presidenta, la que tiene la potestad, la potestad de dar paso a mociones, da paso a una cuarta moción que es de Pachacútic. Y aquí viene el dilema de todos, culpa de una. Es que una es culpa de todos. O sea, se matan en las cárceles, es culpa de UNES. Lazo saca un proyecto de ley, siendo el presidente de la república, que perjudica a los ecuatorianos y es culpa de UNES. El 52% ecuatoriano vota democráticamente, elige un presidente que obviamente engañó a sus votantes y a todos los ecuatorianos y es culpa de UNES. Basta ya. En esta cuarta moción, ¿qué pasa? Pachacútic vuelve a repetir un proceso que ya se dio en la primera instancia. Recordemos que el oficialismo, creo, solicitó aprobar el proyecto íntegro. Y Pachacútic vuelve a emocionar lo mismo, pero ya no dice aprobar. Ahora utiliza el verbo negar y archivar. ¿Para qué tú quieres volver a negar algo que ya no aprobamos? Esto es así. María, pero eso es una interpretación propia de quienes están dentro de la asamblea. Puertas afuera, la ciudadanía entiende que estando ahí, todos los asambleístas, incluido UNES y todas las otras bancadas también, no dieron los votos para que esta ley no pase, entre comillas, no pase. Si se dieron todos estos acontecimientos y resulta que la ley sí pasó. Aquí no pasamos la culpa. A ver, dentro de lo que se conoce, la ley ya pasó, está en registro oficial. Inconstitucionalmente. Ya, inconstitucionalmente de parte de ustedes, pero constitucionalmente por el otro lado. Entonces, aquí viene una situación que el pueblo no entiende qué pasa. ¿A quién le creemos? Por eso estoy explicando. Porque la verdad de ustedes es la mentira para otros y la verdad de otros es la mentira para ustedes. Perdón, Ana María. No. A esa parte es lo que yo te estoy llegando a que entendamos para que la ciudadanía sepa a quién realmente hay que culpar por esta situación que ya está dentro del registro oficial, ya en ley. Perfecto, Julio. Y nos va a perjudicar. Ahora, viene otro proceso o viene otro procedimiento de tumbar esta ley, de hacer algo para que no pase, y ya es otro trámite que hay que esperar. Sí, Julio, perfecto, perfecto. Pero hay que dejar claro porque se habla y se culpa aún es de un pacto. No. Aquí hay que decir las cosas como son. Y nosotros somos responsables y hemos cumplido a cabalidad con la ley de la función legislativa y con la constitución. ¿Qué dice? En todo caso, ustedes niegan que haya habido un pacto con el gobierno. Por supuesto que no. Aquí los de los pactos son Pachacuti, independientes, creo, y la izquierda democrática. Y se los voy a demostrar, porque esto no es un simple discurso. Si aquí UNES tiene que ser culpable de algo, es de que somos los únicos que presentaron una opción alternativa para que esa ley perversa no pase. Fuimos los únicos y que el discurso de siempre de los opositores, de esos que le mienten al pueblo ecuatoriano, sigan culpando a UNES, es un descaro total. Esta cuarta emoción era primero, muerta, no tenía sentido. Ya la ley fue muerta, aniquilada, sepultada tres veces. Tres veces. No tiene sentido. Pero ¿por qué te digo que no tiene sentido? ¿Y por qué nosotros actuamos apegados a la ley? No nos vamos a prestar ni a legulladas, ni a tratos, ni pactos, ni a nada. Basta. Basta de prestar aunque nos quieran envolver en esos engaños. No. ¿Qué dice el artículo 62 de la ley orgánica de la función legislativa? Te da todos estos procesos para segundo debate. Tienes que presentar el segundo informe, lo tienes que debatir. Si no se aprueba, ¿qué dice la ley? Si no apruebas, modificas o niegas, te da la opción de ¿podrá el pleno de la asamblea? Podrá, no deberá. Podrá. Si no apruebas, si no modificas, si no niegas, cosa que ya hicimos tres veces, podrá archivar. Pero si ya hicimos las tres cosas, ya no aprobamos, ya negamos, ya obvio, si estás presentando dos informes es porque hubo modificaciones de la ley. ¿Cuál es la posición del bloque UNES? ¿Para qué sigues presentando? ¿Cuál será entonces ahora la posición del bloque UNES para derogar esta ley? Un tema muy importante. ¿Qué dice el 62 de la ley orgánica de la función legislativa? ¿Por qué? ¿Por qué te hago hincapié? Porque es importante que la gente sepa que nosotros actuamos en ley y nuestro compromiso es con la gente, con el pueblo. ¿Qué dice el 62 de la ley orgánica de la función legislativa y qué dice el 140? Una ley económica urgente ingresa por el ministerio de la ley prácticamente cuando la asamblea en 30 días no haga nada. ¿Qué significa no hacer nada? No apruebe el proyecto de ley, no modifica el proyecto de ley o no niega el proyecto de ley. El pleno de la asamblea, entiendas, en los 137 asambleístas cumplimos, no aprobamos, negamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Un ejemplo, me gusta dar ejemplos porque para ser un poco más digerible. Si uno como estudiante le presenta a su profesor un proyecto y el profesor te pone cero en el proyecto. ¿Qué hace el estudiante? Coge el proyecto, lo bota, lo desecha o lo archiva en el cajón de los proyectos con cero, cosa que no haces, pues. Obviamente el proyecto no sirve. ¿Qué tienes que hacer como estudiante? Volver a redactar un nuevo proyecto. Profesor Julio, permítame terminar, para que tu profesor te vuelva a evaluar. Eso debió hacer el presidente de la república. Volver a presentar un nuevo proyecto, respetando la constitución y sobre todo a sus mandantes, Julio, a sus mandantes. ¿Ustedes apoyarían entonces ya la propuesta de izquierda democrática y para la derogación de esta ley? Por supuesto, mira, Pachacuti ya presentó, van cada una es la siguiente semana, va a presentar un proyecto derogatorio de la ley y va a presentar una demanda de inconstitucionalidad. Pero aquí hay un acto. ¿Y cuál se van a pegar ustedes? ¿En lo que ustedes presenten o en lo que ya está presentado? Nosotros ya apoyamos, quien te habla al menos ya apoyó al tema de Pachacuti para derogatoria y vamos a presentar como bancada, como lo prometimos, como lo mencionamos en la red de prensa, derogatoria de la ley y la demanda de inconstitucionalidad. Lo vamos a hacer. Algo directo. ¿Será que esto es simplemente una actuación, digamos, que a propósito para después ser como los que están promoviendo la derogación de esta ley y yo presento y llevarse el crédito? ¿Será que llevaron todo esto para que lleguemos a esto, Ana María? Porque, no sé, ya realmente de la asamblea no se sabe qué esperar. Hay situaciones que sí se ven que conocen y veo que ya te has empapado. Pero ¿será para eso también? No, Julio. Definitivamente yo entiendo ese desánimo de la ciudadanía. Soy también ciudadana, soy asambleísta y confiaron en una bancada. Y yo les puedo decir desde el fondo de mi alma y mis entrañas, a no perder la esperanza. Aquí tienen una bancada que, créanme, luchamos con una persecución. Todos los días en ese pleno nos insultan y no pasa nada. Todos los días somos los culpables de todo, del puente a la nada, de que si Lazo deja de actuar con una doble moral, ahora su doble moral, visto una banda presidencial, engaña al pueblo y seguimos siendo culpables de ellos. Permite que se mate tanta gente en las cárceles. Tuvo que tener un llamado a atención de la Corte Constitucional para realmente ponerse a trabajar porque la inacción no lo exime de responsabilidad, para permitir y tomar cartas del asunto de la crisis carcelaria y evitar que la gente se mate. ¿Hasta cuándo? Un poquito más de responsabilidad, son vidas humanas. Él tiene la obligación de administrar y gobernar este país que lo haga. Es un llamado porque si a él le van bien, a todos nos va a ir bien. Pero aquí otro llamado muy importante, querido Julio, y es muy, muy importante que se conozca esto. ¿Por qué pasó el proyecto por el Ministerio de la Ley? Todo fue un show político a culpar a UNES cuando UNES lo único que hizo fue lo legal y lo correcto. ¿Quiénes son los del pacto? La presidenta de la Asamblea, Pachacuti, Izquierda Democrática, todos los que votaron en contra del informe de minoría. Pero ellos están ahorita presentando la derogatoria, entonces ¿cuál es? Entonces, entonces lo que tú me acabas de preguntar, de si prácticamente es un show, el show es para ellos. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan el documento que emite la Asamblea Nacional firmado por el Secretario General, que es el responsable, obviamente la presidenta de la Asamblea. ¿Qué funcionario sigue órdenes? ¿Qué dice el documento en donde se certifica? Primero, que en ese documento no constan todas las votaciones y por ahí viene el pacto del que quieren culpar a UNES. En ese documento dicen, permíteme leer, por favor, porque esto es muy importante, dame un segundo y te leo lo que dice ese documento. En ese documento, primero que no constan las votaciones, las cuatro votaciones que se dieron. Tanto hablan de que UNES se abstuvo y no votó, ni siquiera mencionan a eso. Les faltó incluir la votación del Partido Social Cristiano en donde se niega el informe de mayoría. ¿Hasta, María? Perdón. Escúchame, escúchame, y lo que dicen es que como no se obtuvo la aprobación, entonces pasa prácticamente que se inscribió por el Ministerio de la Ley. Es deseable que el presidente obviamente quiera que se apruebe, pero la ley es clara. Apruébese, modifíquese o niéguese. Nosotros no aprobamos, nosotros negamos y nosotros modificamos. El Pleno cumplió. La que tiene el acuerdo allá, el pacto, las legulladas, es la presidenta de la Asamblea. María, se viene el debate de la reforma laboral. ¿Cómo van ustedes a votar? Nosotros, siempre en defensa del pueblo, aunque nos sigan culpando de todo lo que quieran. Aquí la lucha es luchando. Y nosotros, aunque no los crean, vamos a seguir aquí de pie firmes en defensa de los derechos, no regresión en derechos. ¿Quién les habla? Soy una ciudadana más, yo soy una milagreña más. Y a mí el corazón se me desborda porque yo creo en un nuevo país. Y quiero que la gente siga uniendo, siga creyendo en eso. Es posible un nuevo país. Habemos personas que sí queremos un nuevo país. Y que somos honestas y que queremos construir eso. A no perder la esperanza ni la fe. Pero un llamado muy importante. A no dejarnos engañar más. A investigar un poquito más. A escuchar las dos partes, como tú dices. Siempre es importante escuchar las dos partes. Ahora, para finalizar, ¿no se salieron del hemiciclo entonces? ¿No? Confirmado. Porque había información de que se había salido del hemiciclo. Porque ese es parte del discurso de los no sé si comprados, vendidos, yo qué sé. No, simplemente no votamos. Y aquí hay algo muy importante que tienen que conocer las personas. Cuando tú no votas. Estaban ahí y no votaron. Sí, no votamos. Porque ya matamos la ley tres veces. ¿Para qué la queremos rematar otra vez? Ella estaba muerta. Ya, y de pronto, si con esa votación se archivaba y ayudaban y colaboraban, más allá de que votar otra vez por lo mismo, no era correcto de pronto. Votar. Perfecto. Te voy a demostrar con un ejemplo tan claro, lo que te acabo de mencionar, lo que envió la presidenta de la asamblea. Ni siquiera mencionan la votación de que por poco más y una se abstuvo. ¿Por qué no pusieron todas las votaciones ahí en donde estamos matando tres de la ley? Ustedes no votaron porque no estaba en el texto lo que ustedes querían que esté para poder votar. No. No para que se archive la ley. No. No. No votamos porque ya la ley estaba muerta tres veces. La asamblea ya cumplió. Cumplimos con no aprobar, cumplimos con modificar y cumplimos con negar. Ya la la ley estaba muerta, estaba aniquilada, ya no tenía sentido volver a votar otra moción. Es como que yo diga, imagínate, si la ley se hubiese aprobado. Pero de esa votación se derivó todo lo que está ocurriendo. Porque todo es un engaño, un entramado. Escúchame un ejemplo que te voy a dar. Es como que si la ley se hubiese aprobado y yo, Ana María Rafa, diga mociono, mociono que como la ley ya fue aprobada, le demos el visto bueno para que entre en registro. Ya fue aprobada. Pero hay que mocionar algo reiterativo o obvio que no tiene sentido. Ya no tiene sentido. Ahora, si ustedes votaban. Eso. Si ustedes votaban, se iba al archivo o igual iba a quedar como estaba. Igual iban a hacer lo que les daba la gana. Te estoy diciendo que la presidenta de la asamblea a través de la Secretaría General. Envió un documento en donde no constan todas las votaciones. Lo que yo estoy diciendo es el pacto y hacen lo que les da la gana. Y te voy a decir otro ejemplo de por qué hacen lo que les da la gana. ¿Qué pasó con el presupuesto, la reforma presupuestaria de dos mil veintiuno? Rapidito. No la aprobamos. ¿Por qué? No la pudimos ni observar. ¿Por qué? Porque el presidente la envió tres días tarde. Ok, no, y eso es historia ya pasada. No, 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 no. A ver. No es historia, no es historia. Vamos a la parte de no votar. No, Julio, no, Julio, escúchame, no es historia. Te quiero poner un ejemplo de que tú entiendas por qué los del pacto son ellos. Ya, pero yo te estoy preguntando por qué la votación final no asumieron ese rol de votar para que después no digan lo que están diciendo ahora que UNES conspiró. De pronto si ustedes votaban, se daba, se daba a entender que ustedes estaban rechazando esa ley y no que los pongan ahora en entredicho, más allá de que ustedes tengan sus razones valederas, legales, de lo actuado. Julio, la ley es clara. Inciso penúltimo en la ley orgánica de la función legislativa. La asamblea, después de que no apruebe, no niegue, no modifique, podrá, no te dice deberá, podrá, después de no cumplir, aprobar, modificar o negar. Ya lo hicimos. Podrá solicitar el archivo y podrá solicitar la aprobación íntegra, pero fue lo primero que propuso el oficialismo. En el artículo sesenta y dos. En el artículo sesenta y dos. Pero ese tuvo una reforma, Ana María. Pero por eso, pero está vigente. Entonces, ¿qué te dice? Si tú no apruebas el informe mayoría. ¿Y la reforma qué dice? Dice en este sentido. El artículo sesenta y dos es inmenso. Te da todo el proceso. Vámonos a la reforma que ayudaría para que se hubiera archivado esta ley. Te voy a explicar por qué la gente dice que el archivo, el archivo no es obligatorio. Te voy a escuchar. El artículo sesenta y dos que te dice que tú hay todo el proceso para segundo debate que tienes que presentar el informe para de mayoría, que puedes hacer modificaciones, que el ponente puede aceptar, que puede volver a presentar. Si no se aprueba el de mayoría, se da paso al de minoría. Si es que no sucede eso, el pleno de la asamblea podrá mocionar la aprobación del proyecto íntegro. Perfecto. Fue lo primero que hizo el poniente. Nunca pidió votar primero el de mayoría. El informe mayoría. Pidió votar el informe, el proyecto íntegro. O sea, él volteó todo el proceso y se fue por el proyecto íntegro. Virgen como lo mandó el proceso. Y también te dice, además, si no cumples con todo el proceso, también podrás archivar. Pero es después al último. Podrá, podrá, podrá. No deberá. Lo que sí debes es aprobar, modificar o negar. UNES actuó basado en la ley. UNES. Correcto. No aprobó el informe íntegro. Negó el informe mayoría. Y todo el pleno no aprobó el informe de mayoría. La ley estaba aniquilada. ¿Para qué volver a negar el informe íntegro que ya no fue aprobado? Perfecto. Fría, con esa parte me quedo. Yo te agradezco mucho la el espacio que diste para opinar y bueno, tenerla, siempre la balanza, ¿no? Las dos caras que pues sea la ciudadanía que saque las conclusiones y pues bueno. Así es. Seguiremos atentos a lo que ocurra en la asamblea. Esperemos que en la en el debate del régimen laboral también se den cosas o se den en esta ocasión cosas positivas para este pueblo tan golpeado que está actualmente. Ana María, gracias nuevamente, éxitos en tu gestión y bueno, tus palabras finales. Julio, tú siempre sabes, quien les habla a esta milagreña de corazón, de piso, de tierra, de alma, guayacense, de la bancada UNES, la revolución ciudadana, está por un proyecto y ese proyecto es el bienestar de las mayorías. Aquí estamos, aunque nos echen la culpa de todo, no importa. Lo de lo que sí somos culpables es que vamos a seguir incansablemente luchando por tus derechos y porque no sean regresivos. Aquí estamos, seguiremos. Gracias, Ana María. Éxitos nuevamente y bueno, pues fueron las expresiones de Ana María Raffo, asambleísta del bloque.